Hoy enfrentaremos a todos los jefes de Bloxfuss, pero puedo comprar espadas. Cada vez que elimine a un jefe me darán un Roblox para gastarlo en una tienda especial con todas las espadas del juego. Y la espada que compre es la única que tengo permitido usar. Bien, comenzaremos contra el rey gorila con una débil katana. Idealmente no será una katana por mucho. La electricidad en cadena es muy molesta porque hace que estos gorilas se enojen. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién es! ¡Hola, noob! ¿Quieres espadas? ¡Es el goblin vestido de Maid! Echaré un vistazo. Tienda Goblin. ¡Oh! Tenemos, hay un alfanje, aunque ya tenga uno. Tenemos tan solo un Roblox para gastar en la tienda. ¿Saben qué haré? Aunque normalmente lo ahorraría, compraré una espada sierra porque solo cuesta uno. Un placer hacer negocios contigo, Goblin. Nos vemos luego. Bien, vamos al siguiente jefe. Vamos por cosas mejores y más grandes. O sea, Bobby. Pues tenemos espada nueva. Debería hacer nuestra vida más fácil, al menos por lo fuerte que es. El problema es que es inmune a algunos de mis cortes. Parece... O es solo la animación. Ok, empezamos muy fácil. Déjame adivinar, ¿por dónde llegará? ¡Oh! Apareció de la nada y sopa su flash. ¿Qué listo eres por atacar a un usuario de corte con una espada? Bien, ¿sabes qué? Abriré la tienda. ¿Qué puedo comprar que valga la pena? Veo la Coco por... Tres Robux. Pero no veo ninguna mítica y eso no es ideal. Siento que me estafan un poco, pero... Pues ahorraremos por ahora. Seguiremos. Vamos con el siguiente jefe. Muy bien, es hora de una pelea en espejo. Vamos, jefe Sierra. Muéstrame tus ataques. Si crees estar listo... Ok, nada mal, nada mal. Bro, veo al Goblin de espectador. Hay algo que no entiendo. Bro, el Goblin debe estar mal surtido de espadas o algo porque no tiene ninguna mítica. Esto es mucho más arriesgado de lo que pensé que sería, por todo el daño que hacen los jefes. Está muy débil. Sí, por fin. Bien, Goblin, sé que lo viste todo. ¿Por qué eliminas a mi pez? Emoji enojado. Bien, dos dólares. Veamos qué puedo comprar con eso. ¿Qué sería divertido? Espera, ya sé qué comprar. Nada de espada larga ni de yite o como se llame. Nos compraremos un muy, muy conveniente tubo. Oh, sí. Perfecto. Un placer hacer negocios contigo, Goblin. Ok, ahora sigue el jefe Yeti. Probablemente será el jefe más fácil porque solo es el rey gorila parte 2. Yalo, qué buen guambo combo. Fue de locura. ¿A dónde fue? Yeti. Uh, detrás de mí, bro. ¿Qué? Oh, no, tubo encendido. Lo preparé. Oh, soy especial. El tubo en llamas está bien roto. Oh, ¿cómo es que eso me alcanza? Explosión de dragón. Bien, mandé al Yeti a... Lo mandé a la luna. Y eso es. Qué cosa más noob. Eliminar a los más débiles. Oye, ese jefe fue muy duro para mí. ¿De qué hablas? Ah, tengo un dólar. Vende la espada del alcaide por uno y medio cuando me alcance. Pero claro que no. Espera, ¿para cuesta un dólar? No me di cuenta. No compraré eso. Tus productos son basura. Bien, ya me voy. Nos vemos luego, Goblin. Goblin intentó dispararme. Líder mafioso. Enfrenta a mi tubo. Así es. Este es el poder del... Del tubo de metal cualquiera con efectos de sonido profundos. Se va a quemar. Ni lo tengo que ver. Espera. Tal vez sí. Ok. Genial, bien cayó el líder mafioso. Hola, Goblin. Oye, Goblin, no digas esas cosas. Se enfrió el tubo. Caliéntalo. Ok, veamos. Dos dólares. Podría sustituir el tubo, pero está tan roto que me lo quedaré por ahora. Y tal vez intente obtener alguna de las de tres. ¿Y dónde están las míticas? ¿Y tus míticas, brah? Es una estafa. Difíciles de encontrar. Cara triste. Bien, ya me voy, Goblin. Nos vemos luego. A decir verdad, el tubo se está luciendo. Podrían ser los encantamientos locos que tiene, pero son los dos Robux mejor invertidos. A este jefe lo estoy farmeando. Se está derritiendo. Bien, eso es. Genial. Por fin puedo continuar. A cosas mejores y más grandes. ¿Por qué caminas así junto a mí? Oye, perdedor, compra mis espadas. ¿Sabes qué? Tal vez lo haga. Creo que eso haré. No recuerdo los encantamientos que les puse. Vicento por tres dólares es una locura. ¿Saben qué? Tomaré, Vicento. Con permiso. Es una buena mejora, la verdad. Ok, sigue Shanks. Espada contra espada, ¿no? Mi cosplay es de barba blanca en su mejor momento. Y tenemos el encantamiento de hielo, el cual es bastante peor de lo que pensé que sería. Esto no va tan bien como imaginaba. Pensé que Vicento sería mejor. De hecho, esto es perfecto. Lo mantengo alejado, dejándolo lento. Oh, sí, es perfecto. Oh, relájate, relájate, relájate. Esquiva. Oh, esto es un poco arriesgado. Rompe vientos de nuevo. Esquiva. Bien. Sí, ok, Shanks derrotado. ¿Por qué siempre aparece? Eres el peor barba blanca. Qué locura, esas son calumnias. Tengo mi dólar y me largo. Me largo de ahí. Voy a otro lugar mejor, con mejores oportunidades, estúpido goblin. La prisión es como una zona de hacer dinero. Dinero gratis. Tres jefes seguidos nos darán tres Robux. Ah, los primeros dos eran muy fáciles porque tenemos más alcance con Vicento. Lo cual es perfecto. Esfera terremoto. Boom. Bien, goblin, muéstrate. Zip. Lo sabía, manco. ¿Qué dices? Lo solía fácilmente. No quiero nada. El brolo apareció. Fertilizó el árbol. ¿Qué? ¿A dónde fue? Bro, es como magia. Cambié mis stats y desapareció. Oh, no, ok. El jefe alcaide es un poco más difícil. Tiene más alcance en su espada. Oh, no. Hice enojar al otro jefe. Ok, ¿saben qué? Enfrentaremos a los dos al mismo tiempo. Haré dinero. Bien. Bro. Tranqui, relax. Goblin es muy mal momento. Si derroto a este jefe, tendré tres Robux de nuevo. ¿Creo? Bro, mi cerebro está enfocado en... No perder contra los jefes. No recuerdo cuántos Robux tengo. De hecho, ¿qué fue lo que dijo el Goblin? No sé, está esperando ahí como a un NPC. Y ya cayó Swan. Y hasta me dio su abrigo. El bro saltó. Qué perdedor. Abriré la tienda. Ya tengo cuatro Robux. Esperen. Podemos comprar algo muy loco. Podemos ahorrar un poco más para intentar obtener el sable o... Compramos algo que valga la pena. Y justo eso es lo que haré. Compraré una lámpara zorro con fuego. Un placer hacer negocios, Goblin. Hola, Almirante Magma. Te enfrentarás al fuego. Oh, espera. Olvide que necesito haki. Oh, bro. Esta espada es especial. Es tan buena compra. Mira ese daño. Ok, pero en serio. Conseguir TTK estaría bien roto. Eso es. Obtuve el mosquete refinado. Mire aquí, Goblin. Oye, Goblin, da un pasito a la derecha. El bro enfrenta a Magma con fuego. No quiero escuchar eso. Ve a caminar por ahí. Será muy lindo y calientito. Bro, ya me voy. Antes de que algo loco suceda, me voy. Hola, Robux gratis. Jefe Gyojin. Me vas a dar mi dinero. Lámpara zorro fue tan buena compra. Es increíble. Tal vez apague mi haki aquí porque no lo necesito. ¡Rayos! Oye, relájate. El bro activó su segunda fase y ahora es otra persona. Ok, ok, ok. Le doy con esto. Y luego esto. Aplasté muchas cosas con mis dedos gordos. ¿Eh? Vamos a fingir que eso no sucedió. Ah, wow, ese jefe fue tan fácil. No me eliminó ni una sola vez. Miren quién es. Eso te pasa por freír a mi pescado. Bro, ese Goblin es tan tonto. ¿Tenemos dos dólares? Tenemos dos dolarotes. Podríamos intentar ahorrar para... Tridente Dragón sería bueno. También quiero probar otras espadas al hacer esto. No quiero puras rotas. Y ya encontraré dónde escondes tu reserva de espadas míticas. Solo espera, Goblin. Solo espera. Sé cuál es tu plan, Goblin. ¿Por qué me persiguen así? Da un poco de miedo. El siguiente jefe es Whisper. Su bazooka me destruye de un golpe. Pero si no te pega, no hay nada de que temer, ¿ves? Lo esquivo fácil. Nada de que preocuparse. Oh, no. Sí, buena idea, Luke. Quédate parado frente a la bazooka. No fue mi mejor idea, la verdad. Eso es. Lo derrotamos y nos dio la bazooka. Intenta decir eso de nuevo, Goblin. Mi amorcito. ¿Qué rayos le pasa a este Goblin? Busca ayuda. Tenemos tres dólares. Tres Robux. ¿Saben qué? Haré algo un poco loco. Algo ridículo. Compraré el bastón Alma. Sé que no es una mejora, pero quiero probar esta espada. Porque tiene potencial de congelar, ¿no? Esa es la razón principal. Si puedo congelar a los jefes, seré feliz. Bien, otro jefe contra el que necesitamos, Haki. También tal vez sea el segundo jefe más fuerte de este mar por mucho. Esta espada es muy buena compra. Mira todo ese daño. Luego hago esto y me pongo loco. Es un poco arriesgado, pero peligro. Es mi segundo nombre. Oh, no. O aún no hace su ataque grande. Se deja ganar. Fue pan comido. El jefe más fácil de mi vida. Y ni un Goblin a la vista. Hablé muy pronto. Ya empeoró mi día. No, ¿cómo te atreves a eliminar a Eminem? Este Goblin está desatado. Bien, tengo un Robux más. Creo que es hora de preguntar. Porque pronto necesitaré espadas mejores. ¿A dónde escondes las míticas? Necesito saberlo, Goblin. Debo saberlo. Lee las letras pequeñas, payaso. ¿Qué significa? Y eres banco. Wow, qué loco. Tienes suerte de que no te congele, Goblin. Tienes suerte. Sea agradecido. Bro, ¿a qué se refiere el Goblin? Lee las letras pequeñas. Bien, el jefe final del primer mar. El Cyborg. Me quedan muchas preguntas. La primera. ¿Por qué el Goblin es tan feo? Es una pregunta que la ciencia no puede responder. Pregunta dos. ¿Cómo que las letras pequeñas? No hay letras pequeñas. Solo parlotea. Pero este jefe, aunque lo traigo frito. No se congeló. Me estafaron. En vivo y en directo. ¿Cómo pasó eso? Es inmune. Y tiene lag además. Cambia de servidor. Bro, este jefe es aterrador. Ok, buen daño. Bien. ¡Ay, corrí sobre su cabeza! Ni siquiera quería hacer eso. Intentaba golpearlo. Cortes de alma. Bien. Oh, el jefe cayó. Es su fin. Rayo de alma. Oh, sí. Ey, hola, Goblin. ¿Qué onda? Esos gases no eran míos, Goblin. Abrimos la tienda. Solo tengo dos dólares. Leamos las letras pequeñas. ¿Qué letras pequeñas? ¿Qué es eso de allá? Esperen a aumentar. Aumentar enormemente. Letras pequeñas. Estas están a la venta por 10 cada una. Odio a este estúpido Goblin. Las escondió en una esquina. En tamaño de letra 5. Tienes suerte de que no te revane la cabeza ahora mismo, Goblin. Tienes suerte. Voy a segundo mar por cosas mejores. Ah, huele a libertad. Y a jefes más difíciles. Yo vi... Bien, bloque de diamante. Conoce al pico de hierro. Soy yo. Bien, enfrentemos a diamante. Debería ser fácil. Y fallo mi ataque a quemar ropa. Ok, bien. Sí, definitivamente necesitaré una espada mejor. Esta no es la buena. No es mala, pero siento que lo arruiné al deshacerme de la lámpara. Necesitamos variedad. Y ya que sé que puedo ahorrar 10 para una espada mítica, tal vez tenga que hacerlo de inmediato. Tal vez con una espada un poco mejor. Oh, ok. Tomó demasiado tiempo. Fue doloroso. Bueno, qué suerte que llegó. Tenemos ofertas, pero eres muy pobre. ¡Wow! ¡Qué locura! Soy muy pobre hasta para las ofertas. De hecho, está bien. ¿Cuánto tengo? ¿Tres Robux? Creo que el plan es ahorrar y... ¿Quieres oír mi música? No, cállate, Goblin. Estoy viendo tu tienda. Ah, lo hicieron de todos modos. Creo que ahorraremos un Robux más y compraremos algo como... O guardamos dos más. Llegamos a cinco y nos dan algo realmente bueno y nos ayuda hasta la mítica. Deja de hablar conmigo, Goblin. Ya me voy. Adiós, payaso. El siguiente jefe es Jeremy. Me va a hacer un depósito. El jefe más fácil posible. Y feo. Ok, eso me dolió. Eso no es ideal. Hice que activar a su modo Beyblade. ¿Bro qué? No perderé contra Jeremy. No es posible. Me rehúso. No, gracias. Ok. Estoy concentrado. Y lo eliminé fácil. Estuvo regalado. Oh, regreso. Por supuesto. ¿Por qué el resortitos? Porque mejor olvídalo. Ya me voy. Nos vemos luego, payaso. Vamos contra el siguiente jefe y después nos compraremos una espada muy buena. Pues hola, señor taco de pollo. Espero estés listo para ser doblado. Mira, también tiene espada, pero no importa. La suya cuesta como tres Robux en la tienda del Goblin. Es un buen precio si uno lo piensa. Me va a eliminar. Oh, no. Este jefe está loco. Jugaré cringe. No me importa. ¡Spamea meteoros! Y me eliminó. ¡Qué loco! Oh, wow. Miren, subí de esta baja. Me pregunto cómo pasó. Ni me debilitó. Ok, hasta mi peluche es mejor. Goblin, tienes suerte. Te golpearé. Lo haré. Lo hice la última vez. Ok, tenemos cinco dólares. Y sé exactamente qué comprar. Necesito algo con buena fuerza que sea muy bueno en todo. Que tenga buen alcance. Y ese es el sable. Y ya tengo una nueva espada. Buen daño. Podemos ir contra el siguiente jefe. Hola, Don Swan. Hora de probar la furia de mi nueva espada. Oh, sí. Fue muy buena compra. ¿Por qué no usa sus ataques? Oh, eso es. Te tardaste, Don Swan. Te tardaste. El bro es literalmente más fácil que su versión del primer mar. Ok, sí. Olvídenlo. Oh, no. Debo riescarme menos. ¿Cómo me dio eso? Estaba en otra ciudad. Me va a eliminar. Esto no se ve bien. Las espadas son difíciles. Corrí hacia eso. Lag cerebral. Perder dos seguidas es muy malo. Bro, el Goblin se reirá de mí. No se lo perdonaré. Eso es. Debo salir. Debo salir. Me voy antes de verle a la carota. Bro, ya estaba por salir. El bro perdió contra Swan el manco. ¿En serio? Bien, haré un juramento solemne. Será mi voto. De este punto en adelante, no perderé ni una vez. Para que el Goblin no se burle de mí. El bro trae ropa de Maid. No tiene derecho a burlarse de mí. Hola, Almirante Humo. Vine por tu Roboc. Seamos inteligentes. He ido con todo y muy agresivo y no ha funcionado. Debemos pegar y esquivar. Qué loco. Bien, buen daño. Descubrí un problema. Exceptuando que eliminé al jefe. Ah, bro, vete, Goblin. Si no te pega el siguiente jefe, tendrás el 50%. Ok, me concentraré. Me voy a concentrar. No se diga más, Goblin. No digas más. Bro, me dieron un reto imposible aquí. Que no te pegue el tipo que golpea en área. Genial, buena, Goblin. Pero lo intento. Lo intentaré. Quiero mi descuento. Toma esto. Me golpeó. No. Pero el Goblin no tiene que saberlo. No lo sabe. No puede ser que lo sepa. A menos que pierda, ¿cómo lo sabrá? Mientras tenga la vida llena, al final de la pelea, todo bien. Ok, qué locura. ¿Cómo se supone que esquive eso? Mitad de precio sería genial. Estaba pensando que solo tendré una de las espadas míticas. Necesito escoger la que sea mejor. Hasta Sempirats podría haberlo hecho. Eso es difamación. Goblin, tendrás noticias de mi abogado. Ya verás. Bien, el jefe final. Debemos enfrentar a... ¿Cómo se llama? Hombre hola, guardián hola, guardián de las mareas en la isla cráneo. Bro, los he enfrentado tanto que creerías que recuerdo sus nombres, pero eso es lo más difícil. Es hora de enfrentar al jefe más difícil del juego. Con los mismos stats en este nivel, este jefe es imposible. Pero me sé mover. Espera. No, me alejo. Me sé todos sus patrones. La bestia no. La bestia marina no. Por favor, me estoy mareando. Oh, no. Oh, no. Bueno, pues me darán mi descuento. Qué molesto. Oh, ya salió. Ok, genial. Ya es mi fin. Ah, tranquilo. Bro, el rugido no es justo. ¿Qué es ese combo? Voy de regreso. Espero que esa bestia desaparezca. No se lo permito. Ok, boom. Bueno, el rugido es tan molesto. Es como una videoescena de muerte. Oh, no. Lo esquivo fácil. Y el jefe está vivo. Ya no. Bro, y me dio el tridente dragón. Qué loco. Ok, subiré aquí. Subo. El goblin me espera. Imagina perder contra la mascota. Fracasado. Viendo la tienda, no puedo creer que no vi las cuatro espaditas a la derecha. Aún no sé cuál quiero. Tal vez la TTK. Siento que la TTK podría ser la mejor. Especialmente porque la mía tiene fuego. También tengo a Yoru, pero es una decisión difícil. Aquí vamos. Stone, el primer jefe del tercer mar. Siento que será muy fácil con sable por lo alto que es mi daño. ¿Saben qué? Era verdad. Ya le hemos hecho tanto daño. Oh, no. Pareció ir mal por un momento, pero ya me enfoqué. Regresé. Ok, recibo demasiado daño. No es ideal. ¿En verdad? Oh, Dios. Bien. Bien. Sigue esquivando. Ok, fue riesgoso. Fue muy riesgoso. Hora de irme. Bro, ¿qué? Suposete. Si no pierdes, te hago el descuento. Espera, ahora me lo darás y no pierdo. Tomaré una captura para que no cambie de opinión. Eso es perfecto. Podré comprar una mítica la siguiente vez. Bien, seré amable. Gracias, Goblin. Te lo agradezco. Esta vez. No hay problema. Ok, debemos no perder contra la Emperatriz Pirata. La verdad no me emociona este. Solo tendré que jugar súper pasivo. Usaré el ataque a distancia. Ok, qué locura. Le doy tres golpes y huyo. Lo atravieso. No podría hacer esto sin perder. Debo jugar a la segura. Alejarme del peligro. Ya está en amarillo. ¡No! Por favor, no. Quiero mi espada mítica. ¡Huye! Pero este jefe no se anda con juegos. Bro. Ok, está muy débil. Esperamos a que recargue. Oh no, soy tan débil y susceptible. ¡Dios! Intentaba hacer una jugada con paso flash y que así pierdo. Un ataque y cae. Pero no puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. ¡Empújale tal! ¡Sí! ¡Santo Dios! Bro, qué arriesgoso. Hola. ¡Buen trabajo! Aquí está tu descuento. Muy bien, Goblin. Ok, lo abriré. Veamos. Creo que lo haré. Compraré la TTK. Perfecto. Ahora vuelvo. ¿A dónde va? Ok, desapareció. Cool. Al siguiente jefe. Vamos contra la Almirante Kilo. No sé por qué el Goblin me salió con lo de... No te preocupes, ahora vuelvo. Tal vez olvidemos nuestras diferencias. Tal vez el Goblin y yo seamos mejores amigos. Au. Me ayuda mucho vendiéndome las espadas para este video. Muy amable de su parte, aunque sea súper feo. No dejaré que el chat diga que es guapo. Si creen que el Goblin se ve bien, les tienen que revisar los ojos. Bien, buen daño. Ok, sí, esto fue buena idea. La única mejor tal vez será la Oz. Pero solo por mis encantamientos. ¿Saben qué? Te... Tengo prisa. Debo ver qué trama el Goblin. Debes caer. Oh. No, 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 no perderé. El Goblin se burlará de mí. Puede que seamos amigos, pero el poder de la amistad no es nada para el Goblin. Espero que el Goblin no viera. Bro, eso es muy vergonzoso, porque solo le quedaba... Seguro solo tiene una pizca de vida. Un uno literal. De hecho, mira, con esto la elimino. Seguro es su fin. ¿Qué tan débil está? Ok, sí, con eso tuvo. ¿En serio? ¿Es en serio? Ok, ya viene. ¿Y el Goblin? ¡Quiero comprarle! Pues tengo la TTK, supongo que ya no importa. ¿Sabes qué? El siguiente jefe es interesante. Es el Capitán Elefante. Este jefe me preocupa un poco, incluso con la TTK. Creo que sí podemos. Probemos el daño. Hagamos la prueba. Ok, 5.000 de un ataque. Es perfecto. Solo debo tener cuidado con sus ataques a distancia. Seguro que el Goblin estaba en su gacha de fruta o algo, probando su suerte con sioles. Ok, estoy por perder. Me deja ganar. Aunque esta espada tiene el mejor daño de clics izquierdos, no se siente así. ¡Me está doblando! Debemos jugar despacio. ¿Saben qué? Aunque se haga de día, no importa. Sí, la TTK de fuego fue la mejor decisión posible. ¿Daño de 60.000? Sigamos con ese combo. Que no pare. Sabía que reaparecería. Soy especial. Aunque ya casi es de día. Tomó mucho tiempo. ¡Oh! ¡No! ¡El Goblin! Seguro vio eso. Seguro vio eso. Esto no es ideal. Acabemos con este jefe para que el Goblin no se entere. ¡Oh! De hecho volví a perder. No es cierto. Editor quita eso. Prefiero no hacerlo. Capitán Elefante. Debes caer. Solo le faltaba un golpe. Eso es de locura. Bien Goblin, ¿dónde estás? La verdad yo tenía muchas ganas de que me faltara al respeto para poder regresársela. ¿Saben? Defenderme. Nunca pensé que llegara el día en que me preocupara por el Goblin. Algo aún más importante es que me preocupa al pirata hermoso. Este jefe no se anda con rode... Con rodeos. Goblin. Goblin, ¡no! ¡Lo atravesaron! No puede ser. ¿Quién hizo esto? Perdón por ser grosero contigo. Te estaba entrenando. Está en el top 2 de momentos más tristes del anime. Viene por ti. Cuidado. ¡Goblin! ¡No! ¡No! Madre mía. ¡Fuiste tú, halcón! ¡Qué patético! Ni siquiera sabías que te estabas siguiendo. Eliminé a tu estúpido mercader. ¿Me seguía? ¿Eh? ¡Y ahora serás eliminado! Ok, pagarás por esto, halcón. ¡Pagarás por esto! ¿Te crees a salvo? Tiene una hoja oscura. Nah, ok. ¿Saben qué? Hora de concentrarse. Con todos los stats. ¡Toma esto! ¡Vengaré a Goblin! Ven aquí, halcón. ¡No eres él! ¡Me va a eliminar! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bro, halcón es especial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre y esquiva! ¡Corre y esquiva! ¡Debo hacer una jugada! ¡Debo hacer una jugada! ¡Debo hacer una jugada! ¡Esto es por Goblin! ¿Por qué hiciste eso, halcón? ¿Por qué lo hiciste? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Eres muy débil para mí. Témele al gran halcón. Pues al gran halcón se le acabó su V4. Es mi momento de brillar. Ok, necesito activar observación. Esto se acabó. ¡Bum! Ok, usa sus ataques de halcón. Eso no es ideal. Intenta hacerme combo. Debe tomar la osa grada. Lo hubiera freído si lo hacía. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! Me hace un combo. Estoy vengando a Goblin. ¡Lo estoy vengando! ¡Toma esto! ¡Corre y esquiva! ¡Toma esto! ¿Sabes qué? ¡Es hora! ¡Cae! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bro, halcón! Es la forma verdadera de halcón. ¡Prepárate a perder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Así no, así no, así no. ¡Sí, sí! ¡Es su fin! ¡Oh, Goblin! ¡Te he vengado! Y lo más triste es que no puedo comprar más armas de la tienda. Me quedan dos jefes, aunque no quiero derrotarlos. Supongo que los eliminaremos lo más rápido que podamos. El primer jefe es Longma. Ya ni quiero enfrentarme a estos jefes. Perder a Goblin es como una espada en el corazón. ¡Duele mucho! La verdad ni me importa. Goblin me faltaba mucho al respeto. Se lo busco. Aunque presiento que halcón volverá y tal vez es más fuerte que nunca. Eso es, ya cayó Longma. Y antes de que se me acabe el V4, derrotemos a la Reina Pastel. Literal hago trampo en este punto. Ya no me importa. Uso observación. Uso todo. Oh, no. Se me acabó el V4. No es ideal. Aunque aún puedo ganar. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Oh, eso fue duro! Pero con eso derrotamos a todos los jefes comprando espadas. Hashtag RipGoblin en el chat.